Música Afiné bien sus navajas, que la pelea va a empezar Me dijeron las barajas, que mi gallo iba a ganar Que sin miedo le apostara, y todo voy a jugar Con los doce he convivido, con el negro y con el blanco José Luis es buen amigo, pero es más mi amigo el cacho Junio Cesar voy contigo, si perdemos, si ganamos Cuando jugabas fútbol, cuando estabas en la escuela Fuiste amateur de afición, con orgullo lo recuerdas Soñabas de corazón, ser el campeón de las cuerdas Música Eran tus primeros guantes, que impuso para entrenar Admiración de los grandes, comenzaste a progresar Y un día campeón llegaste, Dios te concedió triunfar Llegó el esperado día, y sonó la campanada En la regal fue la cita, la suerte ya estaba echada Porque es la ley de la vida, el que no apuesta no gana Al rey Julio Cesar Chávez, yo le quisiera decir Que siga siempre adelante, también al Mario Ramírez Hay más campeones mundiales, en Culiacán no lo olvides